La empresa constructora Casas de la Alcarria SL está dedicada a la restauración y rehabilitación de inmuebles, cuyo principal objetivo es la protección del patrimonio del edificio y del entorno. Estamos especializados en restauración de patrimonio. Entonces, al margen de lo que hace cualquier empresa constructora, nuestras obras suelen ser de restauración de castillos, catedrales, iglesias, sobre todo lo que tiene que ver con trabajos tradicionales como madera, tratamiento de piedra, cosas de ese estilo, un poco más específicas de lo que es el patrimonio. Casas de la Alcarria está afincada en Sigüenza, donde ha trabajado en varios proyectos en los últimos años, pero también se desplazan allá donde alguien necesite de la especialización para restaurar su patrimonio. Han participado en trabajos en toda la provincia de Guadalajara, en Madrid, Toledo, Soria, Salamanca y Cuenca. En la catedral de Sigüenza hemos intervenido en varias cosas. Por ejemplo, últimamente se ha inaugurado una exposición de tapices flamencos. Nosotros intervenimos en este último montaje y en el montaje anterior. Dentro de la provincia, una obra emblemática nuestra es el Palacio de Cogulludo, que es la restauración completa del palacio. Pero también hemos hecho, por ejemplo, en la Tienza dos fases de restauración de la mural de la Tienza, esto, iglesias, hace poquito en la zona de Sigüenza es el santuario de Barbatona, que es una obra completa, hicimos todo el santuario. Actualmente se encargan de dar forma al edificio del Centro Cívico Municipal de Guadalajara. No es una construcción antigua, pero sí es necesario que la reforma quede totalmente integrada dentro del casco antiguo de la ciudad, pero ofreciendo espacios modernos para el uso que se le quiere dar. Estamos con la obra que se ve detrás del Centro Cívico, que básicamente es desmontar el edificio, dejando la estructura y meter dentro de un edificio moderno. Me parece que es dedicado a nuevas tecnologías, a pantallas para el ayuntamiento, a implantación de empresas de nuevas tecnologías dentro del edificio y una zona de exposiciones, etc. En Guadalajara también en estos momentos vamos a empezar aquí pegadito el Liceo Caracense, una restauración de las cornisas históricas que están con unas redes que hace tres o cuatro años tuvimos que poner para que no cayese en desprendimiento sobre los chavales. Sus trabajos son exquisitos desde el punto de vista técnico, pero también cuidan los detalles en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Para Casas de la Alcarria tan importante es ofrecer un servicio bueno al cliente como que sus empleados trabajen con todas las garantías. Para ello hace años que elaboraron un sistema específico sobre seguridad y salud. Es por ello que la COF PYME Guadalajara les ha entregado el Premio Excelencia Empresarial 2018 al mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales. La gente se nota mucho más involucrada, de hecho muchas veces digo que son ellos los que me echan la culpa a mí porque no llevo el casco, no llevo la bota cuando entran las obras. Y ese hacer que la gente se involuque y sean ellos mismos los que hagan que todo se vaya haciendo conforme con las normas de seguridad, incluso las que se implantan ellos. O sea, ya no solo con cumplir la ley, sino yendo más allá, pues nada, se ve que da sus resultados. Nosotros tenemos un protocolo en el que una vez cada dos o tres meses hacemos simulacros, pues yo que sé, simulamos que un señor se está quemando o simulamos que a alguien le ha pasado algo y a ver cómo la gente en la propia obra es capaz de reaccionar para que aprendan, para que el día que ocurra algo, pues estén preparados. Semejante valor añadido es lo que distingue a Casas de la Alcarria de empresas similares. En el sector lo saben y de ahí el reconocimiento público que se les ha hecho.